Sinceramente era un sueño, pero ese sueño hoy nos despierta. Y gracias al gran respaldo que uno ha tenido por parte del subsecretario y por parte de la ministra, y el apoyo y el empuje y la fuerza que pusieron desde la delegación gremial, que son los que muchas veces nos marcan el camino para que nosotros día a día vayamos haciendo nuestro trabajo de la mejor manera, a veces nos sacuden la modorra y hacen que este director, que por ahí se queda entretenido en la cotidianeidad, pueda volar un poquitito a futuro y ver, de acuerdo a como me señalaba el subsecretario del camino, pueda ver cuál es la necesidad que tienen nuestros residentes de reencontrarse con sus familiares, de salir a recorrer el mundo que no se puede recorrer desde acá, pero sí hacerlo a través de internet. Y a través de capacitarse. Tener este centro para nosotros es un orgullo. Es un orgullo, primero y principal, porque podemos brindarle un nuevo servicio a nuestros residentes. Y segundo, porque podemos provocar esto, encontrarnos con amigos dentro de la ciudad de Necochea. Y poder hacer esto de integrarnos con la ciudad de Necochea y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con este hogar que tiene acá en la ciudad. Estamos poniendo en valor el hogar con determinadas obras que estamos haciendo, con remodelaciones, con perfeccionando lo que es la parte de los techos, lo que es la parte de obras en cuanto a la calefacción, con lo que es la parte de la conexión de gas de acá. Y básicamente seguir trabajando para seguir formando parte de esta comunidad de Necochea. Primero le quería dejar dos saludos, en honor a la verdad, para no faltar a un compromiso. El primero de la ministra, la licenciada María Eugenia Vidal, que no pudo venir. Estamos con varias actividades. Y bueno, ella no ha podido venir, pero sí les quería dejar el saludo. Y les quería dejar la tranquilidad de que el hogar Alejandro Raimondi está más vivo que nunca. Si alguna vez a alguien se le ocurrió que el hogar no estaba vivo, este de haber sido, que a lo mejor su interinato o no sé qué, lo ha motivado a llevar ideas extrañas. El hogar Raimondi es un hogar que existe, que existe a 600 kilómetros. A lo mejor cuando uno no está en función ni está en esta área, parece que fuera ilógico tener un efector de la ciudad de Buenos Aires a 600 kilómetros, en una provincia que no tiene nada que ver con nosotros, por lo menos desde lo administrativo, y en un municipio. Pero es una realidad, existe, y el gobierno de la ciudad la tiene que asumir como tal. Entonces, la ministra, lo primero que le quería dejar es la tranquilidad de que este hogar, vuelvo a repetir, y esto es una muestra de ello, está más vivo que nunca. El segundo saludo, en honor a la verdad, por más que haya enviado la esquelita, es de una persona que yo aprendí a conocer estos ocho meses de gestión, que la verdad que a veces uno dice, el gremio, los representantes, los trabajadores son un paro en la rueda, y no, yo la verdad que me encontré más allá de diferencias de criterio, de diferencias de generación de edad, encontré un gran apoyo en Cuca, en Oscar Alcusero, que nos da una mano en la gestión día a día, y lugar a ese compromiso, como se traslada acá, con la gestión de Héctor, y la gestión de los compañeros que son la delegación gremial. Cuca también les manda un fuerte abrazo, y no ha podido estar por ese motivo. Bueno, hechos estos dos saludos, lo único que me resta por decirles es algo que fui aprendiendo en otros ocho meses de gestión, yo no era un especialista en el tema, como lo hablaba hoy con Héctor, me considero que soy un tipo de acción y de gestión, no importa el área donde uno vaya, uno parece que tiene los especialistas, y los técnicos que saben, lo que importa a veces es la decisión política, y cómo se encaran las cosas. Y nuestra decisión desde que llegamos al área hace ocho meses, es poner en valor lo que tenemos. Poner en valor lo que tenemos significa, darle el bienestar que le tenemos que dar a nuestros residentes. Y eso lo sacamos desde un pensamiento de sentido común, es cómo quiere uno vivir su ejes, es cómo tiene que gestionar en esta área. Es pensando que un lugar como este, puede haber un pariente nuestro, un amigo nuestro, el padre de un amigo nuestro, o nosotros mismos dentro de algunos años. Entonces, si nosotros pensamos, con esa voluntad y con esa vocación, vamos a estar generando sin querer políticas públicas, como esta, como un centro de inclusión digital, de que vendrán malos y buenos funcionarios, pero esas políticas quedan, no importa. Entonces, eso es lo que uno aprende en la gestión, y lo que uno tiene que demostrar con mucho énfasis, que es lo que uno quiere para sí mismo, para dárselo al prójimo.